Na' te debo, na' te pido, me voy de tu vera, olvídame ya Que he pagado con oro tus canes morenas, no me ardigas falla que estamos en paz No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste yo na' te pedí No me cies en cara, que tú me lo diste, también a tu vera Yo, todo lo perdí Bien pagá, si tú eres la bien pagá Porque tus besos compré y a mí te supiste dar Por un puñado de panes, bien pagá Bien pagá, bien pagá, fuiste mujer No te quiero Quiero a otra No crea por eso que te traicioné No cayó en mis brazos, me dio solo un beso El único beso que yo no pagué No me quieras, no te quiero Y en estas paredes le dejo sepultado Pena, pena y alegría que te he dado, que te he dado y me dijiste Y esa joya que ahora, pa' otro lucirá Bien pagá, si tú eres la bien pagá, porque tus besos compré Y a mí te supiste dar, por un puñado de panes, bien pagá, bien pagá, bien pagá, bien pagá, bien pagá, fuiste mujer Bien pagá, bien pagá, bien pagá, fuiste mujer Bien pagá, bien pagá, bien pagá, bien pagá Gracias